Unidades de rescate de la Dirección General de Bomberos atendieron un llamado de emergencia para extraer del primer nivel del volcán Masaya a varias personas de identidad desconocida que habían quedado varadas debido a fallas en su sistema de rappel. La unidad de salvamento y rescate de los bomberos rápidamente se dispusieron a la extracción de cinco personas. Según fuentes, todo sucedió la mañana de este miércoles cuando se dio el percance en el volcán Masaya. Los involucrados se percataron del problema técnico y de inmediato se comunicaron con las líneas de emergencia en busca de socorro. Hasta el momento se desconoce quiénes son las personas extraídas del nivel 1 del volcán Masaya y qué hacían ahí.